Todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Radio Natividad, 101.7 FM, presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta, desde la Capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal. La Dioses y de San Cristóbal presenta el Curso Eucaristía, Sacramento de Nuestra Fe, con Monseñor Mario Moronta, certificado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino, con el apoyo de Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela. De nuevo con ustedes, un cariñoso saludo. Estamos en esta aventura emocionante. Creo yo, al menos yo me emociono mucho cuando vamos estudiando todo lo de la Eucaristía, por todo lo que ello significa. Estamos viendo el segundo tema, que empezamos hace dos sesiones, con el Antiguo Testamento, las bases bíblicas, para entender posteriormente la teología de la Eucaristía. Y en la última sesión hablábamos de una partecita de lo que el Nuevo Testamento nos ofrece. Y es verdad que estábamos hablando todavía sobre el tema de la Nueva Alianza, la Comunión. No hemos terminado, vamos a terminarlo ahora. Y para seguir luego con esa dimensión sacrificial, luego la dimensión de memoria y de presencia que el Nuevo Testamento nos ofrece, para luego llegar a esa síntesis junto con el aporte que vamos a tener de parte de los padres de la Iglesia, de la Teología y del Magisterio. Quiero decirles que ya pueden ustedes conseguir, en la página web de la diócesis, diócesisdesancristobal.online, pueden conseguir perfectamente los temas, ya el subsidio, pues, de los temas que tenemos, que tenemos o que estamos dando. Ya está el primer tema, el introductorio, y ya pueden ustedes perfectamente acceder a este tema del Nuevo Testamento. Bien, retomamos entonces el tema de la comunión, de la Alianza Nueva, donde habíamos hablado un poco del sentido de la fracción del pan. Vamos a hablar ahora en este apartado, o en estos próximos minutos, sobre la Cena del Señor. Ya la habíamos mencionado, en este apartado vamos a detenernos en un dato importante e irrenunciable cuando se estudia la Eucaristía, como lo es la Cena del Señor, donde se instituyó la misma. Por eso, yo les decía que ojalá hubieran podido ustedes, yo espero que lo hayan hecho, leer un poco los relatos de la institución de la Eucaristía en los Evangelios. En el Antiguo Testamento, la comida sacrificial, tiene un simbolismo al significar una forma de realizar la comunión entre Dios y Él o los oferentes. Y hablábamos incluso de, bueno, como era parte del servicio de mediación de los sacerdotes. En cierto modo, con los ritos y oraciones, se le otorgaba simbólicamente la connotación de donación de parte del oferente y de un don de parte de Dios. Y entonces la comida con la que se participaba en el sacrificio tenía la intencionalidad de ser sagrada. En el caso del Nuevo Testamento, hay un paso todavía mucho mayor. La Cena Eucarística recibe del mismo Señor el auténtico significado del pan de vida y de bebida de salvación. Hay una transformación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre del Señor, de lo cual se habla en el capítulo 6 de San Juan. En el Nuevo Testamento, nos encontramos con cuatro relatos de la institución de la Eucaristía. Los Evangelios sinópticos y San Pablo en 1 Corintio 11, aunque también hay una mención en el capítulo 10 de la 1 Corintio. Curiosamente, Juan no habla de ello en el relato de la Cena Pascual, aunque sí, como ya lo indicamos, habla del pan de vida en el capítulo 6. Vamos a detenernos un momentico en algunos datos de estos relatos de la institución y ver su significación profunda y las enseñanzas para la teología de la Eucaristía. De los cuatro relatos, nos conseguimos que los de Marcos y Mateo tienen coincidencias y podrían responder a una fuente denominada palestinense. Y Lucas y Pablo responderían también a una fuente denominada antioqueña. De todos modos, los cuatro relatos coinciden en lo esencial. Las semejanzas son evidentes. De los cuatro perícopas, perícopas significa trozo de un texto bíblico, unos versículos o un capítulo, depende pues de lo que se vaya a leer o se vaya a estudiar. Bueno, las cuatro perícopas que tienen que ver con la institución destacan dos ritos de mesa así típicamente judíos. En parte ya lo hemos mencionado. La acción de gracias, la bendición con el pan y luego con el vino. Y luego su distribución entre los comensales. En cierto modo ya lo mencionábamos al hablar de la fracción del pan, el compartir también la copa. Y que ese compartir el pan y la copa era después de la acción de gracias o la oración de bendición. A estos gestos tradicionales, Jesús ha añadido un contenido original. ¿Cuál es ese contenido? El pan ofrecido es puesto en relación con su cuerpo entregado a la muerte. Ya no es un símbolo, ya no es un signo de algo, sino es el cuerpo que será entregado a la muerte para la salvación. Y el vino con su sangre que va a ser derramada para sellar la nueva alianza. Y esto es con su muerte inminente, fundamento de la alianza definitiva, de la nueva alianza de Dios con los hombres. Finalmente, Jesús establece un puente entre la última cena y la nueva comensalidad en el futuro del reino. Este viene a ser el contenido fundamental en el que están de acuerdo los cuatro relatos. Pero también nos conseguimos con algunas diferencias, aunque sin embargo no contradicen el mensaje central. Pablo y posiblemente Lucas reflejan un esquema de celebración más primitivo en el que el rito de la fracción del pan abre el banquete y el rito del cáliz clausura el mismo, teniendo lugar entre ambos la cena. Marcos y Mateo parecen situar los ritos del pan y del vino ya unificados al final de la cena. Eso no entra en contradicción, sino sencillamente habla de la forma como recibieron ellos la tradición o cómo la organizaron, en el caso concreto de Pablo y Lucas, que hablan de una referencia o hacen referencia posiblemente a una actividad litúrgica. En cuanto a las palabras, los relatos presentan diversas particularidades, tanto respecto al pan como respecto al vino. Lo más llamativo en estas diferencias entre los relatos es, sin duda, la presencia o ausencia del mandato de repetición. Aparece dos veces en Pablo, una en Lucas y ninguna en Marcos y Mateo. Estos relatos, si bien no nos transmiten exactamente las palabras del Señor, sí nos ofrecen lo esencial, lo que se quiso con ellas. Son fórmulas, ciertamente de carácter litúrgico, que nos hablan de la intencionalidad del Señor, dejarnos el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Es la cena de despedida pascual, antes de ir al sacrificio, en la que Jesús deja el don de la Eucaristía para que se convierta en tradición, como bien lo asumirá Pablo. El Señor, en esta cena de despedida, hace un gesto particularmente propio dentro del rito normal de la cena pascual. Parte el pan, distribuye el vino, es decir, comparte con ellos. Y es Él el que lo hace. Y emplea unas palabras explicativas de lo nuevo que les está dejando. Lo hace en medio de un diálogo exhortativo. Si bien las palabras son pronunciadas sobre el pan y el vino, en el fondo se dirigen a los discípulos. Esa palabra no se dirige directamente al pan, sino a los discípulos. La relación primaria que se establece no es entre Jesús y el pan, sino entre Jesús y sus discípulos, entre Jesús y la comunidad de sus creyentes. Lo que quiere decir es que el Jesús, al instituir la Eucaristía, está dejándosela a los discípulos para que hagan memoria de lo que ellos significan. Pero no hay argumento ni razón alguna que nos haga pensar que no son palabras que hayan encontrado su origen en el mismo Jesús. Podemos decir que hay alguna diferencia, como ya lo hemos visto, algún matiz. Pero de que vienen de Jesús, vienen de Jesús. Una cosa es la formulación que se transmite y otra la razón de ser. Por lo que hablamos de tradición, como lo refiere San Pablo. Que encierra un mandato, hacer memoria de todo ello. Lo que sí no se puede negar es que viene del mismo Jesús recordado en el hacer memoria. Es decir, en el compartir el pan fraccionado y en el que todos tomen de la misma copa del Señor a partir de la creación de la nueva alianza. Jesús, en contra de la práctica habitual judía, dio de beber de su propio cáliz a todos los comensales. Es claro. Y hay un claro paralelismo con la fracción y el ofrecimiento del mismo pan a cada comensal. Este gesto inédito del único cáliz constituye un enérgico deseo de bendición y la participación en un único don de salvación para cada participante en el banquete. Estamos, según nos dice Schurman, un autor alemán, ante acciones que provienen directamente del propio Jesús. Jesús es el que marcó esta manera de compartir el pan y sobre todo la copa de vino. Ahora bien, si es verdad que hace una referencia para algo que debe hacerse de manera continua, conmemorarse, hay también en estas palabras un anuncio profético de una realidad escatológica. Es el banquete del reino que se anticipa con una dimensión pascual sacrifical. Dice el Señor, les aseguro que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Es un anuncio del banquete del reino. Así se abre la perspectiva de una continuidad de mesa allá en el banquete del reino. Estos relatos de la institución eucarística incluyen el anuncio profético de su sacrificio, del cual hablaremos posteriormente. Los relatos de la institución de la eucaristía parecen ser una explicación, un desarrollo de este núcleo original. Jesús, ante su muerte, ofrece a los discípulos la promesa de una nueva comunión. Esto significa que no aceptó la muerte de una forma meramente pasiva, sino que la integró activamente en su misión global. Su sacrificio era al ofrecerse como víctima con un objetivo, la salvación. Indica que Jesús comprendió y vivió su muerte como servicio último. No hay mayor amor que dar la vida, y aquel que sirve es el que da la vida. Un servicio último y supremo a la causa de Dios Padre, y que comunicó esta convicción a sus discípulos más íntimos bajo el signo tan expresivo de la comunidad de la mesa. Hagan esto en conmemoración. Es importante ver la relación estrechísima entre la realidad que se quiere transmitir de parte de Jesús y el gesto con el cual lo hace, como el símbolo sacramental. En este contexto es donde los discípulos tuvieron que comprender el gesto y las palabras de Jesús durante la última cena. Y sobre esto fueron meditando, y por eso los discípulos de Maús pudieron reconocer a Jesús en la fracción del pan. Porque ya algo sabían, pero de esto también van a profundizar en el camino de la Iglesia Nueva. Sin que sea necesario recurrir a una presencia, presencia, es decir, un conocimiento previo de Jesús, se puede pensar que éste tuvo suficiente lucidez para presentir que el drama tocaba a su fin. Ya él sabía. De hecho, después en Gesemaní va a decir, aparte de mí este cáliz, pero no se cumple mi voluntad, sino la tuya. Por eso, mientras todavía tiene posibilidad de hacerlo, arranca su propia muerte de la fatalidad y del absurdo para hacer de ella un don libre a sus amigos y más ampliamente todavía a todos los hombres, la de sangre derramada por muchos y para darle un sentido. Los discípulos van a perpetuar, de allí que se hable de tradición y conmemoración, el evento que vivieron en la cena del Señor. Con todo lo que ella encierra, no se trata de un simple recuerdo o una efemérides, sino algo mucho más profundo. Se trata de la presencialización, es decir, hacer presente continuamente la entrega de Jesús. Para ello, se perpetúa en el tiempo, haciendo posible que su cuerpo y su sangre sigan siendo presentadas en la reiteración de su sacrificio y de tal modo que puedan todas las generaciones participar, tanto del gesto como de la comida. ¿Qué pudieron comprender de todo esto los primeros discípulos, testigos y actores de este banquete neotestamentario? Nunca lo sabremos con claridad, ya que entre los hechos y su narración, se interpuso la explosión pascual y luego la práctica litúrgica de la primera comunidad. Sin embargo, por muy selectiva que fuera su memoria, podemos pensar que sí se preocuparon de conservar lo que les pareció esencial, aquello de lo que a continuación tendrían que acordarse. Hacer esto en conmemoración mía. El acto de Jesús está bien claro. Delante de ellos, Jesús compendiaba su vida y la condensaba en un acto de servicio y de amor. El cuerpo que se iba a entregar, la sangre que se iba a derramar. Y así lo comprendió Juan, que establece una equivalencia entonces entre la institución eucarística y el lavatorio de los pies. Si esto lo he hecho yo con ustedes, que soy su maestro, ustedes tienen que hacerlo también. A través de su participación en el banquete, vivieron también ellos su implicación en la muerte del Señor, su comunidad de destino con Él. Según este autor francés, Descampes, ellos vivieron su compromiso en su muerte. Más misteriosamente todavía, ellos tuvieron que vislumbrar que esa muerte era un acta de nacimiento para ellos, una participación en una nueva alianza. Se necesitará la Pascua, la Resurrección, para que todo ello se haga explícito. Como dice muy bien el Evangelio, se le abrieron los ojos, se le terminaron de abrir los ojos. Y entonces, después de la Resurrección, sabrán que aquello de lo que han de hacer memoria no es solamente una muerte que dura, sino también una presencia nueva, la del Señor que sigue convocando a su banquete. De allí, el hacer todo esto en memoria mía. A continuación, vamos a ver un texto que es determinante para entender el contenido de los relatos de la institución de la Eucaristía. Vamos a hacer referencia al capítulo 6 de San Juan, donde se habla del pan de vida. El capítulo 6 de Juan nos habla, pues, de este tema. Este tema del pan de vida está en la base de la enseñanza de la iglesia primitiva acerca de la Eucaristía, por lógica, lo deducimos fácilmente. Y este capítulo hay que leerlo como un todo, no hay que leerlo por un pedacito, aquí un pedacito allá, sino tratar de leer todo el capítulo con una estructura que tiene una esquematización. Les presentamos este capítulo que puede ser estudiado en cuatro partes. El capítulo 6, versículo 1 a 15, donde hace referencia a la multiplicación de los panes, al alimento que se brinda en abundancia, capítulo 6, después del versículo 16 al 21, cuando Jesús sale, va a otra parte y lo van a buscar. El capítulo 6, versículo 22 al 59, cuando Jesús entonces habla del pan de vida, se autodefine como pan de vida. Y luego en los últimos versículos del 60 al 71, cómo para poder entender, para poder asumir y aceptar el pan de vida, se requiere una decisión de fe. Al leer este texto vamos a conseguir algunos elementos interesantes. En primer lugar, una referencia al éxodo, el camino del desierto, con el maná o pan del cielo, que alimentó a los israelitas durante su peregrinación hacia la tierra de promisión. Jesús está en el monte, lugar donde, según la renativa bíblica del Antiguo Testamento, reside Dios. Allí Jesús hace el milagro y habla con autoridad. ¿Por qué? Porque ha hecho un signo concreto. Por eso incluso llega a ser comparado con Moisés, versículo 14 del capítulo 6. Jesús se vale de esto para marcar la distancia. No fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Es mi padre quien les da el verdadero pan del cielo. Versículo 32. Esta distancia se va a agudizar en el resto del discurso, lo cual va a provocar una gran discusión, luego de la cual muchos se separarán o se irán protestando contra el abuso de Jesús de presentarse como si él fuera el pan de vida verdadero. Como sucederá con los otros relatos sinópticos, la multiplicación de los panes hace referencia bien clara a la fe o a la incredulidad. En los sinópticos, sobre todo, se ve cómo Jesús pone en prueba la fe de los discípulos. Por eso les dice en un momento, epa, denle ustedes de comer. ¿Por qué esta pregunta, por qué este desafío, esta, ciertamente esta orden del Señor? Para terminar quizás de hacerles ver que deben creer que él es capaz de realizar el prodigio. Si ha hecho otros prodigios, ¿por qué no puede hacer el prodigio de dar de comer a esa multitud? Denle ustedes de comer, tráiganme lo que tengan que yo les voy a dar de comer. No se trata, esto va a tener, por supuesto, una consecuencia en la teología de la Eucaristía. No se trata sólo de multiplicar el pan, sino de ver el por qué y el cómo. Pues quien lo podía hacer tiene la misma autoridad de Dios. Y entonces ahí hay una enseñanza. Él es quien luego podrá multiplicar nuevamente el pan al instituir la Eucaristía, porque tiene el poder, la potestad, la exucía para ello. Así lo narran los mismos sinópticos y también Pablo. En el caso de Juan, también queda claro todo, ya que es Jesús quien desafía la fe. No tanto de los discípulos, sino de todos aquellos que buscaron que él repitiera el milagro y les diera de comer un pan sabroso. Ellos buscaron a Jesús porque les había dado un pan sabroso, quizás el más sabroso que habían comido en su vida y porque era abundante. Tanto en los sinópticos como en Juan, el relato de la multiplicación de los panes tiene una intensa connotación cristológica y desde ella encontramos el carácter eucarístico. El evangelista Juan refleja también la orientación teológica vista en los sinópticos. En el relato de la multiplicación de los panes, en el cuarto evangelio, aparece igualmente la dimensión cristológica y eucarística, sobre todo porque se habla del pan de vida. Esta convergencia muestra con claridad la existencia de una tradición fuertemente arraigada, ya desde el principio enseñada por el mismo Jesús, que mira este hecho por una parte como anticipo de la eucaristía, como un anuncio de esa eucaristía instituida por Jesús e íntimamente vivida por la primitiva comunidad cristiana. La vertiente cristológica del relato de Juan aparece sobre todo por el puesto central que tiene la figura de Jesús en la escena de la multiplicación de los panes. Por eso les recomiendo que al terminar esta sesión también lean el capítulo 6 del evangelio de Juan para disfrutarlo, gozarlo y verlo en esa perspectiva que estamos indicando. El Señor Jesús va delineando en su discurso una manera de darse a conocer en su comunión con el Padre. Y aquí entonces empieza la dificultad con los interlocutores, porque este habla del Padre, por tanto habla de que Él es Dios. Y esto va a provocar pues la disputa entre la fe y la incredulidad, sobre todo porque no va a dudar en identificarse con el pan bajado del cielo. La repetición del signo del maná en tiempo pascual, el carácter excepcional y múltiple de Jesús, dador del maná y al mismo tiempo realidad del maná en sí mismo, revelador del Padre y asemejado disimuladamente al Padre, soy yo. Pero todos estos rasgos confirman que el núcleo de este relato, lo mismo que en tiempos del éxodo, es la fe o la incredulidad. No olvidemos que en el caso de San Juan se sitúa esta multiplicación de los panes en el ámbito de la fiesta de la Pascua. Por eso Jesús se vale de esa realidad. Ya desde el primer momento cuando se narra el prodigioso hecho de la multiplicación de los panes, nos conseguimos con algunos elementos característicos del lenguaje litúrgico y por ende eucarístico. Tomó los panes, pronunció la acción de gracias y los repartió. Fíjense que esto tiene una gran coincidencia con lo que hablábamos de la institución de la Eucaristía. Tomó el pan, pronunció la acción de gracias y los repartió. Pero es que antes de repartirlo, lo multiplicó y para multiplicarlo tuvo que romper, partir el pan que le había enseñado. Los tres panes y dos peces. La multiplicación de los panes es un signo muy concreto de la acción de Dios, como lo fue el signo del maná. La dificultad en la gente está en ver la coincidencia del origen del signo, el mismo Dios. Porque la gente no seguía al Señor por el signo, sino porque quería volver a comer, a que repitiera el prodigio y poder saciarse. Y después empieza el problema porque el Señor Jesús se identifica con el Dios que envió el maná. Hay una búsqueda del Señor, pero no como la pretendía Jesús. Quienes lo buscan, lo querían llevar para hacerlo profeta, para ver si arreglaba la situación. En el fondo hay una pretensión de poder, entre comillas. Poder humano, poder de opresión. Jesús le sale al encuentro y quiere revelar su ser y su auténtico poder. Por eso se vale de la ocasión para anunciar la realidad de su alimento al autoproclamarse pan de vida. Yo soy el pan de vida. Como lo vamos a mencionar, ahí había otra dificultad. El yo soy, que en hebreo o en arameo se traduce Yahvé. Entonces viene el conflicto que va a ser provocado por la incredulidad. La gente reacciona. ¿No es este el hijo del carpintero? Sí, es un buen maestro y con cierta capacidad de hacer signos prodigiosos. Un tado maturgo. Pero no más de allí. Este hombre se volvió loco, dirían. Entonces se produce la confrontación y el rechazo con el abandono. Parece imponerse la incredulidad. Decimos imponerse porque un poco más adelante algunos, sobre todo sus discípulos, van a hacer una particular profesión de fe. Dice Pedro, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Es una especie de confesión de fe, como aquella que le preguntó el Señor, mira, ¿qué dicen la gente que soy yo? ¿Y ustedes qué dicen? Tú eres el hijo de Dios vivo. En el fondo es lo que está diciendo, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Desde el discurso del pan de vida, se puede también contemplar esa dimensión escatológica de la Eucaristía, del banquete, del reino. ¿Por qué? Porque fíjense que habla del pan de vida eterna, acompañado de las palabras de vida eterna. El pan de vida eterna y la palabra de vida eterna. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Es un pan que se puede comer hoy, ya, pero todavía no en plenitud, que es la plenitud del reino. En realidad, ese ya sigue estando abierto a un todavía no, del cual mencionábamos en la sesión de ayer. Quien tiene fe, posee vida eterna, dice el versículo 47. Y también quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, versículo 54. De esta forma, la Eucaristía es premisa de la comunión total con el Padre por el Hijo. El día de la resurrección se dará esa plenitud de comunión también entre la humanidad y la divinidad. Es ese ya, ese ya hoy del banquete mesiánico y la seguridad de que caminamos hacia la plenitud de ese banquete. No se debe separar lo cristológico del eucarístico, lo dijimos hace un momento. De la figura de maestro comparado con Moisés, Jesús pasa a la autoidentificación eucarística. Yo soy el pan de vida. Fíjense bien, no es solamente el hombre, Dios, que hace el prodigio, sino que se identifica con el prodigio. Yo soy el pan de vida. Más aún, el pan de vida no será sólo Jesús que enseña con su palabra. El pan de vida será también su carne, que al ser comida como eucaristía, se convertirá en fuente de vida que no muere, sino que dura siempre. De ese mismo modo, las dos vertientes, la cristológica, la eucaristía, la de Cristo y la eucaristía, termina funcionándose en la figura de Jesús, pan de vida. Es el pan de vida, es Dios, Cristo, que a la vez es eucaristía. Hablamos ya en términos de plenitud y de culminación. Jesús es maestro con palabras de vida eterna y como pan de vida eterna. Así podremos ver la eucaristía como la culminación de la dimensión cristológica presente en Juan capítulo 6. El cuarto evangelio destaca en la eucaristía como algo esencial de la misma, no sólo la muerte, sino también y expresamente la encarnación y exaltación de Jesús. La eucaristía es la carne de Cristo encarnada que ha sufrido, que es glorificada. Es decir, carne y sangre del Hijo del Hombre, presencia sacramental del acontecimiento salvífico de Jesús. Estamos llegando al término de esta sesión. Como ustedes ven, es apasionante. Uno se emociona al ver el misterio de Cristo. Y quisiéramos nosotros poder tener más tiempo a disposición, pero por razones pedagógicas, por razones de tiempo. Vamos a terminar aquí para que la próxima sesión la comencemos hablando un poco en relación a la cena del Señor y en relación a esto. Que hemos visto la memoria, la presencia, la relación entre memoria y presencia, aunque después la vayamos a profundizar un poquito más adelante en las próximas sesiones sobre el Nuevo Testamento. Quiero recordarles que este tema y el primer tema ya hay un subsidio escrito que ustedes pueden acceder, incluso lo pueden difundir a otros amigos y de cuál se pueden valer para la catequesis o para algún estudio. Ya está en la página diócesisdesancristobal.online.online, para aquellos que no les guste pronunciar el inglés. Y si hay alguna indicación, alguna pregunta, alguna sugerencia, pueden escribir a eucateo.gmail.com Queremos saludarlos, queremos agradecerles la atención prestada. Si alguno de ustedes quiere recibir un certificado, puede inscribirse, por supuesto. Para eso está una planilla especial en la página de la diócesisancristobal.online. Pues hágalo. No hay ningún costo. Algunos lo han preguntado. No, el curso es completamente gratis. Pero si alguno desea dar alguna contribución que sea libre, espontánea, por favor, escribir a eucateo.gmail diciendo yo quisiera contribuir en la moneda que quieran. Y entonces se le dará individualmente la información correspondiente. Pero sepan que el curso es completamente gratis. Muchos no se inscriben, pero lo siguen. Y lo importante es que también ustedes lo puedan seguir difundiendo, porque esto es un servicio para el pueblo de Dios. Queremos agradecer al padre Pacheco, al padre Yepes, al padre Ricardo Robles, que forman parte del equipo. Y queremos agradecerle a la Universidad Católica, al Instituto Universitario de Estudios Eclesiásticos Santo Tomás de Aquino, que está en el seminario, porque son los que avalan este curso para aquellos que van a llenar los requisitos. Al terminar esta sesión que tenemos en este segundo tema de las fuentes bíblicas, vamos a ofrecer un cuestionario mucho más fácil para contestar y que van a disponer en la página web cuando se les indique. Para todos ustedes, un cariñoso saludo, mi bendición y espero que ustedes también me la hagan llegar llenos de bendiciones. Seguimos adelante en el nombre del Señor. Hasta la próxima sesión, donde vamos a hablar un poco de la memoria de la presencia en relación a este tema de la Eucaristía, sobre todo visto desde el ámbito de la comunión de la nueva alianza. Que Cristo, que es el pan de vida eterna y que nos da la fe, nos ayude a creer en Él para tener también la vida eterna. Que Dios nos guarde. Esta emisora presentó el curso La Eucaristía, Sacramento de Nuestra Fe. El material de apoyo a disposición en www.diosesidesangristobal.online Desde la ciudad de la cordialidad, hasta la perla del norte, escuchas Radio Natividad. Claramente la mañana es expresión de tu sonrisa y alegría. Claramente son tus ojos los que iluminan mi vida. Tú eres luz. Claramente eres tú, mi razón de existir. Nuevamente en tu presencia me abandono como un niño. Eres mi vida. Claramente eres tú, mi razón de existir. Nuevamente en tu presencia me abandono como un niño. Eres mi vida. Te amo Jesús, te amo Jesús, te amo Jesús y quiero estar cerca de ti. Te amo Jesús, te amo Jesús, te amo Jesús.